de la Vigencia dos mil veinte de gestión, liderazgo, soluciones. Aquí comienza la audiencia pública de rendición de cuentas de la Alcaldía de La Paz. Somos todos. Hola, muy buenas noches y bienvenidos sean todos a esta audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia dos mil veinte de la administración La Paz somos todos de la Alcaldía Municipal de La Paz. Originamos esta transmisión de manera virtual atendiendo todas las restricciones por la vigencia de la pandemia COVID-19. Por eso queremos invitarles a todos a que compartan utilizando el numeral La Paz somos todos con transparencia. Para mí es un placer presentarles al alcalde del municipio de La Paz, Martín Zuleta Mieles. Médico, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches, mi pueblo La Paz. Aquí estoy para rendirles cuentas. Les recordamos que esta rendición de cuentas es para la vigencia dos mil veinte. Aquí iniciamos. Desde la Secretaría de Salud Municipal con una inversión de más de dos mil ochocientos millones para la construcción de la consulta externa del Hospital Marino Zuleta se gestionó a través del Plan Bienal de Inversiones con un proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social y en estos momentos se encuentra en revisión por la Secretaría de Salud Departamental. Para la vigencia dos mil veinte, desde el área de aseguramiento realizamos quince jornadas de afiliaciones, en donde alcanzamos la cobertura de más del noventa por ciento en la población afiliada. Recibimos desde el proyecto Salud para La Paz una dotación, la cual es la unidad de atención integral comunitaria que irá hacia el corregimiento de los encantos para la atención de la primera infancia en enfermedades de infección respiratoria aguda y enfermedades de arreica aguda. La Secretaría de Salud con una inversión de más de cuatrocientos cuarenta y un millones realizamos las actividades de plan de intervenciones colectivas, monitoreo de vacunación, COVID-19, jornadas PRAS y las demás de fortalecimiento para la entidad territorial. Escuchábamos entonces a la Secretaría de Salud Municipal Ángelis Ramírez hablando sobre esas gestiones importantes que se han adelantado desde la administración La Paz Somos Todos y que ha fortalecido el sistema de salud en el municipio de La Paz, alcalde. Sí, Dani, importante para nosotros como administración destacar un hecho histórico que por primera vez se le da un apoyo económico para el fortalecimiento institucional de nuestro hospital Marino Zuleta. El municipio con recursos propios hizo un aporte de más de ciento diez millones de pesos para este fortalecimiento. Además, alcalde, uno de los hechos que ha marcado la agenda gubernamental en todo el mundo ha sido el tema COVID, que por supuesto, en el municipio de La Paz, bajo su liderazgo, se manejó de una manera que mereció el reconocimiento inclusive del presidente de la república. ¿Cómo afrontamos desde el municipio de La Paz y la Secretaría de Salud Municipal esta pandemia por COVID-19? Sí, Dani, sin duda, pues la pandemia marcó estas administraciones 2020 en nuestro país, pero tuvimos logros importantes. Nos tocó enfrentar la pandemia logrando con la creación de una línea para la atención del COVID-19. El control en las vías de acceso de entrada al municipio de La Paz fueron importantes para nosotros. Conformamos la red de vigilancia comunitaria con más de 15 líderes de la zona rural y urbana de nuestro municipio. Entregamos ayudas humanitarias a la población más vulnerable, más de 7 mil ayudas. Entregamos ayuda con la comunidad que vive en Tierra Grata de Tapabocas. Hicimos control en las entradas del municipio de La Paz. Hicimos jornada de desinfección en todo el centro del municipio de La Paz, en todas las instituciones que hacen parte de nuestro municipio. Alcalde, además se hizo desinfección de las áreas comunes y de los automóviles en el pico más importante de la pandemia. ¿Qué otras acciones también adelantó la Administración Municipal que hayan sido de vital importancia, inversiones de vital importancia para enfrentar el COVID-19? Ya lo decía, la entrega de tapabocas, el control de la Secretaría de Salud a todos los establecimientos del municipio de La Paz fue muy importante. La sensibilización que se le hizo a todos y cada una de las comunidades que hacen parte de nuestro municipio para que entendieran de que la bioseguridad y el aislamiento era la mejor vacuna que se le podía dar a la comunidad en este momento. Sin duda, el liderazgo de un médico como el administrador del municipio de La Paz fue de vital importancia para que pudiéramos afrontar de la mejor manera esta pandemia que aún no termina. Pero pasando a otros temas, hablemos ahora de recursos. Escuchemos al Secretario de Hacienda, Iván Mejía, hablando sobre esto que es la Secretaría de Hacienda. Desde la Secretaría de Hacienda, realizamos una oferta de alivios tributarios para los contribuyentes. Con esto no solo alcanzamos, sino que superamos la meta del recaudo, superando los 3.700 millones de pesos. Con los bancos, en la deuda pública, hicimos mesas de trabajo, logrando periodos de gracia y disminución en la tasa. Con ese recurso que liberamos, apoyamos la inversión social y el funcionamiento de la institución. Conjunto con el Consejo, logramos sacar adelante la actualización del Estatuto Tributario con el Acuerdo 020 del 2020. Con esta actualización del Estatuto, lograremos aumentar el recaudo, incentivar la creación de nuevas empresas, como también de nuevos empleos. Con esto logramos mejorar los indicadores y apoyar proyectos de inversión social. El recaudo, somos todos. Era el informe del Secretario de Hacienda, Iván Mejía, alcalde. Hay un tema muy importante que inquieta a toda la ciudadanía pacífica y es las dificultades económicas que tuvo que afrontar el municipio de La Paz por cuenta de la pandemia. ¿Cómo afrontamos este tema presupuestal desde la Administración La Paz? Somos todos. Fue muy difícil para nosotros los alcaldes el 2020 porque presupuestalmente sufrimos unos recortes por el Gobierno Nacional. Sin embargo, supimos manejar esta situación y gracias a las campañas y a las políticas que implementamos para el recaudo y con el decreto de la pandemia donde se le dio oportunidad a la comunidad para que se acogiera a los pagos del municipio, logramos recuperarnos económicamente al municipio y manejar un presupuesto áustero con todas las limitaciones que tuvimos, pero que esto nos sirvió porque para este año que tenemos un presupuesto de 28 mil millones de pesos, vamos a asignar 900 millones de pesos más que nos dio el Gobierno Nacional, más el recaudo que está haciendo el municipio a través de la Oficina de Hacienda que ha gestionado recursos motivando, incentivando a los contribuyentes de nuestro municipio de La Paz, vamos a lograr un presupuesto para este año de más de 29 mil millones de pesos. A todos los que se conectan a través de las redes sociales oficiales de la Administración Municipal La Paz somos todos, sobre todo a quienes se conectan a través de nuestro Facebook, Alcaldía de La Paz, queremos saludarles y darles la bienvenida a esta audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2020. Por supuesto, invitarles a compartir utilizando el numeral Alcaldía de La Paz con Transparencia, La Paz somos todos con transparencia. Vamos un momento a ver este informe de gestión de la Oficina de Tránsito de la Administración Municipal que lidera el alcalde Martín Zuleta Mieles. Gracias a la implementación del Plan Local de Seguridad Vial, redujimos en un 300% los casos de muerte en accidentes de tránsito para la vigencia 2020. Adelantamos la primera fase del proyecto de semaforización en el centro del municipio de La Paz para disminuir las cifras de accidentes de tránsito. Gestionamos ante la Federación Colombiana de Municipios un convenio interadministrativo el cual nos permite adquirir un software para tener actualizados las multas y sanciones. Seguimos trabajando. La seguridad vial somos todos. Importante este logro, alcalde, de la meta de accidentalidad que se ha disminuido de manera evidente gracias a las acciones que se ha adelantado desde la Secretaría de Tránsito de la Alcaldía Municipal de La Paz. Sí, muy importante lo que acaba de explicar nuestro secretario de Tránsito. Se hizo una reducción del 300% de la mortalidad en el municipio de La Paz a través de los accidentes de tránsito. Alcalde, importante también las acciones, las campañas de sensibilización que se han adelantado desde la Secretaría de Tránsito del municipio para la recuperación del espacio público en la parte céntrica del municipio. Seguimos trabajando este 2021 en estas campañas. Estamos concientizando a nuestro pueblo, el pueblo de La Paz. Vamos a recuperar la movilidad del centro de La Paz. Vamos a invertir los recursos que tenemos en el tránsito en esta parte porque queremos que todo aquel que transita por el municipio de La Paz vea un centro diferente, que todo aquel que llegue al comercio de nuestro pueblo tenga donde estacionar y poder comprar algo de lo que producimos aquí en La Paz como es nuestra almohábana, como es nuestra gastronomía que tenemos en el municipio de La Paz. A través de reclamaciones administrativas, la administración obtuvo la instalación de medidores de energía a los bienes a cargos del municipio obtuviendo así una disminución de un 50% del valor total de las deudas que venían pagando gobiernos pasados que ascendían a más de 40 millones de pesos. Igual forma la oficina jurídica y contratación ha estado fortaleciendo la transparencia de la administración La Paz somos todos subiendo a las plataformas institucionales todos los procesos de contratación para que así la población pacífica obtenga la información de dicho proceso. Alcalde, continuamos en esta audiencia pública de rendición de cuentas y cambiando de tercio hay que mencionar que una de sus premisas siempre ha sido la reconstrucción del tejido social de la población pacífica por eso vayamos a conocer el informe de gestión que se origina desde la oficina de desarrollo social del municipio de La Paz. Desde la oficina de desarrollo social brindamos atención de calidad a 2.500 adultos mayores del municipio tanto de la zona rural como urbana avanzamos en el programa Colombia Mayor con las siguientes gestiones 142 nuevos ingresos 323 priorizados 525 nuevas solicitudes 24 desbloqueos y la recuperación de 34 nóminas expiradas Alcanzamos el 100% de la ejecución de los comités y políticas sociales permitiendo la participación de la población vulnerable con enfoque diferencial Ante la gobernación gestionamos 25 sillas de ruedas las cuales serán entregadas próximamente a la población con discapacidad priorizada Creamos espacios de participación para todas las poblaciones tales como primera infancia infancia adolescencia juventudes población con discapacidad población diversa LGTBIQ+, y adulto mayor Escuchamos las gestiones más importantes que se han desarrollado desde la oficina de desarrollo social del municipio adscrita a la Secretaría de Salud y en esta parte hablando de desarrollo social de reconstrucción del tejido social alcalde hay una figura muy importante a destacar y es la figura de la primera gestora Katy Ardila quien ha apoyado todos los procesos que se han desarrollado especialmente desde esta oficina y quien mejor que usted para hablar de esta labor de nuestra primera gestora Así es importantísimo lo que la primera gestora social viene haciendo en el municipio de La Paz un apoyo incondicional en la pandemia cuando se hicieron las entregas de ayudas humanitarias a la población más pobre y vulnerable el acompañamiento en la entrega de los kits escolares que alimenticio que odontológicos ayudas humanitarias a la población más pobre y vulnerable de nuestro municipio La Paz Alcalde un tema bastante importante también para este asunto de reconstrucción del tejido social es la educación invitamos a todos nuestros televidentes a que se queden para ver este informe de la Secretaría de Educación Municipal Desde la Secretaría de Educación Municipal se invirtieron más de mil millones de pesos para garantizar la gratuidad educativa alimentación escolar y la dotación de pupitres en las instituciones educativas Ciro Pupo Martínez y zonas rurales Además garantizamos el mejoramiento de la infraestructura en la sede Betania con regimiento de San José de Oriente Con el apoyo del Ministerio de las TIT instalamos cuatro zonas Wi-Fi dos en la zona rural y dos en la zona urbana Entregamos 119 computadores portátiles para la institución técnico agropecuario San José a través del programa Computadores para Educar Alcalde y televidentes esta semana iniciamos las clases en las instituciones educativas públicas del municipio y lo hicimos con pie derecho alcalde contémosle a todos los que están viendo esta transmisión esta audiencia pública de rendición de cuentas para la evidencia 2020 cómo ha avanzado este proceso de alternancia en el municipio de La Paz muy interesante importante para nosotros como municipio ser hoy el municipio pionero en la alternancia desde el año pasado el 2020 trabajamos con los retores con los retores de nuestras instituciones hoy gracias a Dios lo hemos logrado hoy le dimos la bienvenida a los estudiantes del megacolegio de un décimo grado para que nuestros estudiantes puedan recibir en alternancia las clases allí en estas instalaciones hablando de instalaciones también tenemos una excelente noticia para toda la población pacífica y es la instalación de paneles fotovoltaicos en esta importante institución estamos hablando del megacolegio de la institución educativa San José así es un proyecto que se hizo con el área metropolitana por un valor de más de 450 millones de pesos con esto estamos enseñando a nuestros estudiantes a nuestros jóvenes y niños adolescentes de nuestro municipio La Paz la importancia de la energía limpia que hoy está exigiendo el mundo entero tenemos allí hoy en el colegio San José la instalación de unos paneles que van a generar energía para el mantenimiento de toda la infraestructura de nuestro colegio Menciona usted un punto muy importante que me da pie además para abordar la siguiente esfera y es el tema de medio ambiente que está a cargo de la oficina de Humata y control ambiental quienes también vienen apoyando en esta revolución ambiental que ha emprendido el alcalde del municipio de La Paz Martín Zuleta Mieles le recordamos a todos que estamos en una audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2020 desde la oficina de Humata y control ambiental del municipio de La Paz respaldamos la revolución agropecuaria ambiental liderada por nuestro alcalde Martín Zuleta Mieles con la actualización del plan integral de residuos sólidos generados en el municipio de La Paz con la elaboración del plan agropecuario municipal con la elaboración del registro único de usuario de extensión agropecuaria en el municipio y la atención de 10 incendios forestales ocasionadas en la zona de los corregimientos del municipio de igual manera atendimos a la población o a los campesinos damnificados y afectados por la ola invernal que se generó a términos de la vigencia pasada por estas situaciones declaramos la calamidad pública en el municipio de La Paz Cesar Alcalde ¿de qué se trata esta revolución ambiental de la que hablaba el jefe de la oficina de Humata y control ambiental y que usted viene liderando en el municipio de La Paz? Importante después del incendio que tuvimos en el páramo de La Rubia estamos trabajando un proyecto ambiental para reforestar y mejorar y recuperar este daño grandísimo que estuvo el medio ambiente en el municipio de La Paz y el mundo entero con la quema de más de 4.000 5.000 hectáreas en el páramo de La Rubia estamos invirtiendo el 1% de ley que nos contempla la constitución para el reforestamiento de las cuencas de nuestro municipio de La Paz especialmente los ríos que abastecen de agua a la empresa de servicios públicos municipal mencionaba Carlos Villamizar jefe de la oficina de Humata y control ambiental que se atendieron varios incendios durante la vigencia 2020 y es de lo que ustedes nos vienen hablando pero también ya se están preparando y aunque esto no haga parte de pronto de la rendición de cuentas un mensaje de tranquilidad para la comunidad y los campesinos que el año pasado tuvieron que afrontar tantas emergencias por cuenta del cambio climático así es le hemos pedido a los campesinos estamos tratando de educar al campesino para que no estén quemando las socolas que ellos hacen para esta época estamos preparados con el cuerpo de bomberos del municipio de La Paz la defensa civil y no solamente con ellos sino con la oficina de riesgo del departamento del Cesar que nos está apoyando en esta dura tarea que tenemos que es evitar que la gente siga quemando y sigamos destruyendo deforestando nuestras nuestras cabeceras de nuestros ríos en el municipio de La Paz desde la oficina de recursos humanos de la alcaldía de La Paz en la vigencia 2020 logramos habilitar todos los canales de información para que los usuarios pudieran acceder a los correos institucionales y poder realmente realizar sus solicitudes de manera virtual para mitigar la pandemia además de esto logramos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la capacitación para habilitar más de 100 certificados de tiempos laborales según el decreto 726 del 2018 además mediante la resolución 0066 del 3 de febrero del 2020 pudimos ejecutar el plan de capacitación para todos los trabajadores de la administración pública municipal para que pudieran realmente innovar en todo lo que en todo el conocimiento que nos brindan las nuevas tecnologías Alcalde podría explicarnos de mejor manera de qué se trata y de dónde provienen estos recursos por este asunto que trataba la jefe de la Oficina de Recursos Humanos sobre la base pensional y aclarar además de que no se trata de bonos pensionales Sí, importante para el municipio de La Paz el trabajo que se hizo en el 2020 porque nuestra base de datos estaba rezagada por lo cual durante los años 18, 2018 2019 por lo tal el municipio de La Paz no recibía recursos hoy hemos actualizado la base de datos del municipio de La Paz y estamos a la espera de un desembolso que nos va a hacer el gobierno nacional importante para nuestro presupuesto municipal Y sabemos que ese presupuesto por supuesto será bien invertido y destinado a donde debe ser Hablemos de un tema un poco más complejo y es el tema de gobierno Escuchemos el informe de gestión de nuestro secretario de gobierno municipal Con una inversión que supera los 400 millones de pesos la administración municipal La Paz Somos Todos realizó el fortalecimiento de la fuerza pública que se encuentra cantonada en nuestro municipio Policía Ejército y Sijín Gracias a ese fortalecimiento se logró la desmantelación casi que en su totalidad de la banda denominada La Cuchilla del Cerro Con la unidad de víctimas logramos ejecutar cinco proyectos La construcción del salón comunal del barrio Betania en el corregimiento de San José de Oriente La remodelación del centro de salud del corregimiento de Varas Blancas Un kit agropecuario para 70 familias del corregimiento de Varas Blancas al igual que implementos deportivos para ese mismo corregimiento al igual que la dotación con elementos de salud del corregimiento de San José de Oriente Es también menester informar a la comunidad que la administración municipal en atención a las leyes que nos rigen hemos logrado hacer tres consejos comunitarios afro en el corregimiento de Minguillo en el corregimiento de Varas Blancas y aquí en la cabecera municipal de esta forma estamos dándole prioridad a las comunidades en el gobierno de todos Importante alcalde el reconocimiento que la administración municipal recibió por parte del director de la unidad de víctimas regional Cesar Guajira Víctor Hugo Mosquera por la aprobación de cinco de los 15 proyectos disponibles para esta territorial Para nosotros como alcalde fue muy agradable recibir este reconocimiento por el director regional de víctimas de estos cinco proyectos nosotros como municipio cofinanciamos dos proyectos importantísimos como lo es el centro de salud en el corregimiento de Varas Blancas y el salón comunal en la vereda de Betania corregimiento de San José de Oriente por un costo de más de 190 millones de pesos de recursos propios del municipio También es importante mencionar que desde gobierno desde la Secretaría de Gobierno del municipio de La Paz se han venido adelantando acciones para fortalecer el emprendimiento y los nuevos negocios de todos los pacíficos alcalde Esta oficina para mí como alcalde para la administración municipal es muy importante porque desde allí estamos apoyando a nuestra población comerciante y a todas aquellas asociaciones que tenemos en el municipio de La Paz a través del SENA y de la Cámara de Comercio hemos firmado unos convenios donde hemos capacitado a más de 400 pacíficos para que ellos puedan realizar sus emprendimientos o puedan fortalecer sus negocios a través de la capacitación que hemos hecho con ellos Nos alegra mucho este asunto pero otro de los temas importantes es la familia como núcleo de la sociedad y sabemos que desde la comisaría de familia adscrita la Secretaría de Gobierno Municipal también se vienen gestionando espacios para fortalecer en valores y en asuntos de paz a toda la población pacífica Sí a través de la comisaría de familia con el apoyo que le hemos brindado a esta oficina con el equipo interdisciplinario estamos tratando de llegar a toda la población de nuestro municipio población infantil niños adolescentes y niñas adolescentes para mejorar nuestro tejido social es una de nuestras propuestas o es una de nuestras prioridades en el municipio de La Paz porque tenemos que recuperar nuestro tejido social Les recordamos a todos que pueden compartir esta transmisión utilizando el numeral La Paz somos todos con transparencia y se enumera la Alcaldía de La Paz con transparencia Es el momento ahora alcalde entonces de escuchar las gestiones más importantes que se han adelantado desde la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial A través de la oficina de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial se crearon diferentes convenios de vital importancia para el municipio entre ellos con las empresas prestadoras de servicio interaseo y en paz convenios que tuvieron por objeto el beneficio de subsidios para las familias más vulnerables de baja estratificación se creó el convenio con el CDT ganadero el cual tuvo una inversión alrededor de 117 millones de pesos para la utilización de la maquinaria amarilla en la intervención y el mejoramiento de 20 kilómetros de la vía rural afectada por la hora invernal favoreciendo a los campesinos para la producción y el transporte de sus productos en cuanto a inversión de vivienda se realizó la construcción de la bahía de acceso y desaceleración en la ciudadela Efraín Ovalle la construcción del canal Aguas Lluvia y el Bosculver también se adelantaron trámites de legalización y escrituración de estos lugares habitacionales formulamos y gestionamos ante el Ocapaz el proyecto de generación de energía fotovoltaica el cual se logró su aprobación y ejecución y la supervisión bajo esta dependencia beneficiando a más de 500 familias de la zona rural con una gestión de recursos cerca de 10.400 millones de pesos planeación y obra somos todos Alcalde sin duda la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial es uno de los planes más importantes no solo del Plan de Desarrollo Municipal de La Paz sino también del progreso de este municipio hablando de obras de infraestructura específicamente ¿qué ha hecho usted como alcalde en la vigencia 2020? La Secretaría de Planeación Municipal es el eje de nuestra administración a comienzos de año comenzamos adquirimos un compromiso con el Ministerio de Vivienda donde teníamos que entregar antes de que finalizara el 2020 las viviendas de la Ciudadela Efraín Ovalle allí construimos la bahía de estas viviendas el recolector de aguas lluvias y el Box Culver lo mismo nos pasó con el centro gastronómico donde encontramos un gran problema que era una deuda con Electricaribe por lo cual no se entregaba la certificación para que este centro se le pudiera instalar sus redes eléctricas logramos con Electricaribe hacer una conciliación cancelar esta deuda que se tenía allí con esta empresa y ya hoy entregamos el centro gastronómico esta administración invirtió en la maquinaria amarilla para mejorar las vías campesinas de nuestros campesinos las vías rurales de nuestros corregimientos hemos mejorado la transitabilidad de más de 35 kilómetros de vía en el corregimiento de San José de Oriente en el corregimiento de Guaymaral en el corregimiento de los encantos mejoramos por primera vez en la historia en el municipio de La Paz la vía que va desde el 6 de enero hasta la bocatoma de nuestro acueducto con la ayuda del CDT ganadero y con la ayuda de los campesinos vamos a seguir trabajando tenemos otras metas para este 2021 con las maquinarias amarillas es de destacar alcalde que usted es el representante de los municipios PED pertenecientes a la subregión Sierra Nevada Serranía del Perijá y que tiene asiento en el Ocat Paz ¿qué obras qué gestión se ha adelantado para traer al municipio de La Paz ante el Ocat Paz? Importantísimo para el municipio de La Paz tener silla en el Ocat Paz hemos aprobado muchos proyectos en los 170 municipios PD el año pasado dejamos 176 proyectos viabilizados estamos a la espera para aprobarle los recursos a estos proyectos como municipio PD tenemos tres obras en este momento en la parte que se encuentran en la contratación del municipio de La Paz la obra la primera obra que encontramos nosotros como nosotros yo como alcalde en el municipio de La Paz es la vía a manantial la vereda a manantial esta obra la encontramos nosotros ya con los recursos asignados porque fue presentada en la administración anterior solamente nos correspondió cumplir con los requisitos contratuales para asignar esta obra y hoy se encuentra en fase ya de ejecución esta administración gestionó dos proyectos un proyecto fotovoltaico que beneficia a 503 familias y el segundo proyecto fotovoltaico que va a beneficiar a 526 familias este proyecto fotovoltaico de las 503 familias ya está en su fase de contratación para ejecución de este municipio y el segundo proyecto está viabilizado esperando los recursos para entrar a fase de contratación a través de la oficina de cultura recreación y deporte logramos la caracterización de más de 50 gestores y creadores culturales donde dos de ellos se encuentran hoy recibiendo el beneficio económico periódico BEPS en una articulación con colpensiones y la administración municipal La Paz somos todos de igual manera logramos gestionar a través de esta oficina con la administración departamental el ingreso solidario del impuesto al consumo para 50 creadores y gestores culturales pero no solamente esto llegamos a más de mil niños en el municipio de La Paz cabecera municipal y todos sus corregimientos con las distintas formaciones culturales y deportivas con una inversión cercana a los 200 millones de pesos en formación en dotación y en implementos deportivos y musicales de igual manera logramos a través del programa de concertación del Ministerio de Cultura un proyecto cercano a los 30 millones de pesos donde llevaremos música tradicional vallenata a los distintos corregimientos de nuestro municipio con esto le estamos cumpliendo a La Paz somos todos alcalde el tiempo se nos termina y sabemos que esto apenas ha sido un ápice de toda la gestión que usted ha adelantado como alcalde del municipio de La Paz en compañía de todo su equipo de gobierno un último mensaje para la población pacífica que nos ve en esta audiencia pública de rendición de cuentas que seguimos comprometidos trabajando por el bienestar de los pacíficos son muchas las obras que se van a realizar en estos tres años que hacen falta de administración tenemos ese gran compromiso tenemos alrededor de 80 kilómetros en proyectos de vías para nuestros campesinos tenemos tenemos más de 33 proyectos formulados en el municipio de La Paz proyectos productivos ya les decía a ustedes pacíficos que eran más de 80 kilómetros que se tienen proyectados en toda la serranía del Perijá en los seis corregimientos que tiene el municipio de La Paz aparte de eso tenemos proyectos de infraestructura eléctrica el mejoramiento de la infraestructura eléctrica del corregimiento de San José de Oriente donde también en el 2020 aportamos cuatro transformadores lo mismo que en la zona del corregimiento de Guaguemaral donde también aportamos dos transformadores estamos trabajando en la energía convencional pero le estamos apostando a la energía limpia en el municipio de La Paz Alcalde muchísimas gracias por esta información que ha aportado a toda la población pacífica les recordamos a todos que esta audiencia pública de rendición de cuentas hace parte de la política de transparencia y buen gobierno que comparte la administración liderada por el alcalde Martín Zuleta Mieles a todos les invitamos a dejar sus inquietudes utilizando el numeral La Paz somos todos con transparencia Alcaldía de La Paz con transparencia muchas gracias por conectarse con nosotros hasta la próxima gestión liderazgo soluciones aquí comienza la audiencia pública de rendición de cuentas de la Alcaldía de La Paz somos todos